Saludos amigos, bienvenidos, aquí estamos listos para seguir con más programación en la señal de RPC también a través de Met con Go, estamos con Edgardo Vidal, el saludo a David Samuido Garay A la distancia, Vidal, a la distancia Hoy nos va a acompañar el técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christensen Habíamos tenido la oportunidad de conversar con él un día en la conferencia de prensa que todo el mundo pero hoy para conversar un poquito más con él acerca de lo que está pasando en la burbuja lo que son los planes futuros y saludos Thomas, lo primero que le quería preguntar era que acaba de salir la noticia de que la FIFA anuncia de que jugamos hasta marzo en las eliminatorias eso en qué afecta, en qué cambia, los planes son los mismos que tiene la selección para la eliminatoria del Mundial Saludos, bienvenido Hola, buenas, muchas gracias por tenerme en vuestro programa Todo sigue igual Nosotros teníamos pensado tener partidos en octubre y en noviembre desde hace ya un tiempo ya teníamos información sobre las posibilidades de que se suspendiesen los partidos y estamos trabajando desde hace un tiempo en buscar partidos amistosos que estamos a punto de cerrar creo que uno de ellos ya está cerrado y el otro está por el camino pero bueno, lo único que cambia es que los primeros partidos serán oficiales en marzo me da más tiempo para ver todavía más jugadores, conocerles mejor, hacer más seguimiento pero bueno, yo creo que ya tenía bastante información sobre todo sobre los que estaban en el extranjero ahora he tenido la suerte de también con los que están en la liga panameña pues verles de cerca algunos jugadores, y tengo que ser sincero, no les conocía y la verdad es que es bueno para mí ir conociendo, sacando más información sobre la calidad de jugadores que hay en Panamá Tomás, tomando en cuenta que ya no hay partido oficial y van a ser amistosos lo que le escucho es que quiere jugar dos partidos amistosos tal cual como si iban a jugar dos partidos de eliminatoria estos partidos los jugaría con este grupo de jugadores, los que están en la burbuja no tomaría en cuenta ningún legionario, aunque exista alguno que esté cerca o que tenga la posibilidad de venir a esos dos encuentros, adelante a ver, de momento cuento con los que están aquí en la burbuja yo no sé lo que va a pasar, si se van a abrir las fronteras cuáles serán las condiciones de Panamá y en el país de donde vienen o provienen los jugadores si tienen que estar encerrados 14 días va a ser imposible que vengan y los clubes tienen la posibilidad de negarse si son más de cinco días que tienen que estar en cuarentena así que cuento de momento con los jugadores que están aquí y todo sigue su proceso Se habla de Costa Rica, se habla de Puerto Rico, se habla de Bermudas todavía no está oficial contra quién vas a jugar lo que quiere es tener partido, el rival, bienvenido sea, Tomás Sí, ahora tampoco podemos ser muy exigentes a la hora de elegir rivales yo he hablado con el presidente, con Jaime, sobre las preferencias, las ideas mías y la verdad es que había una opción que a mí no me gustó demasiado y se ha podido cambiar y nada, contento de la gestión de la feriación que han podido cumplir con mis deseos Tomás, pudiéramos saber qué opción era esa que no le gustaba y si lo que se está manejando sería los dos amistosos en octubre uno de visitante y uno de local y de esa misma forma sería en noviembre uno de visitante y uno de local Bueno, no, eso quiero que lo comente si acaso la feriación pero en un principio los dos partidos que tendremos en octubre será en casa pero bueno, hasta que no esté 100% cerrado no voy a comentar qué equipos pueden ser El trabajo que han tenido hasta este momento ¿Cómo lo calificas? 16 días con un equipo tú comentabas al inicio, por ejemplo de que era prácticamente como una pretemporada como cuando ha trabajado con los clubes que los tiene básicamente julio, agosto, comienzan septiembre esto de tener una selección tanto tiempo junta es algo un tanto diferente, no usual en tenerlo provechoso dice la gente que tengamos más tiempo para esperar hasta marzo ¿Cómo has visto tú estos 16 días que estás comenzando a conocer a los jugadores porque no habías estado en el trato con ellos? ¿Cómo lo has visto en este trabajo del fútbol panameño? Yo lo he visto bien, lo he visto bien lo positivo es que puedo tener 40 días con estos jugadores puedo trabajar con ellos, los puedo conocer mejor pero sobre todo ellos me van a conocer mejor lo que yo les pido a ellos y lo que también les exijo hay unos mínimos que quiero que hagan y que tengan el compromiso que trabajen fuerte y les he dicho también que pueden cometer errores pero si no intentan hacer lo que yo les pido eso sí que no lo pasaré pero ahora de momento todos los jugadores están trabajando muy bien estoy contento con ellos están adquiriendo ya los primeros conceptos que quiero trabajar también hay un montón pero si voy sacando 4, 5, 6 a la vez se van a hacer un lío y prefiero ir poco a poco mecanizando los movimientos lo que quiero ver sobre el terreno de juego que ellos sepan sus posicionamientos sus movimientos lo que tienen que hacer en cada momento pero para eso necesitamos tiempo y por lo menos tenemos 40 días que puedo trabajar con ellos para enseñarles y para que ellos también capten la idea Tomás, como decía David ya son 15 días de trabajo ya nos pudieras comentar algún tipo de evaluación ¿qué es lo que más por ahí le ha costado a usted? ¿cuáles son los aspectos que en su pensamiento como entrenador necesita corregir más en este grupo de jugadores que está teniendo allá en la bruja? Bueno, lo más difícil ha sido el pensar rápido en espacios reducidos saber y tener la correcta toma de decisión sobre el terreno de juego muchas veces porque no se perfilan bien no hacen el primer control bien orientado pues se le mete encima el delantero o el contrario y entonces la primera cosa que hacen pues es sacar el balón fuera o lo más lejos posible se quitan de responsabilidades y también cuando ellos hacen un pase a un compañero muchas veces pues se quedan mirando en vez de darles una opción una salida más al poseedor del balón es muy estático pero bueno en eso estamos trabajando y por eso estoy aquí para ayudar que lo entiendan y que lo puedan ejecutar a la perfección Tomás, esta experiencia ahora tuya en dirigiendo una selección en el caso de Panamá ¿la podrías comparar con algo que has hecho en tu trabajo de clubes de repente más cercano a lo que hiciste en Chipre o a lo que hiciste en Bélgica o es totalmente diferente es algo totalmente nuevo y estar dirigiendo también te preguntaba el primer día en la diferencia de dirigir en CONCACAF a dirigir en el fútbol europeo ¿hay alguna diferencia notoria que has tenido, has visto? Mira, al final al final lo que tú quieres o lo que quieren la gente los clubes o ahora la federación pues que el club o la federación mejore que se gane partidos que se consiguen los objetivos pero el último club que me fichó el Unión Santilluas de Bélgica el presidente me dijo te hemos fichado a ti porque haces mejores a todos los equipos donde has estado eso significa que han aprendido los jugadores lo que quiero han mejorado algunos como personas y otros también como futbolistas que les ha abierto la posibilidad de salir a otros equipos al extranjero y es digamos el legado que yo quiero dejar aquí en Panamá que por lo menos los jugadores hayan aprendido conmigo ojalá tengamos los resultados también con el trabajo bien hecho pero hay un proyecto detrás que es mejorar el fútbol panameño la infraestructura de los clubes hacerlo más profesional que sepan por dónde tirar dónde trabajar y usar los medios o los recursos que tienen los distintos clubes dónde meterlos dónde hacer énfasis en ello para mejorar Tomás en anteriores entrevistas con el profesor Saúl Maldonado y con Ángel Sánchez ellos comentaban de que usted estaba muy al tanto de los jugadores tanto los que están aquí que están en la bruja como los que están afuera y que conversa con varios de ellos y que ha conversado con varios de ellos quisiera saber un comentario suyo de los jugadores panameños que están regados en varias partes del mundo algunos en España y un comentario particular de si ha estado al tanto también de la cantidad de jugadores panameños que se han ido a la segunda B de España o sea qué tanto eso puede beneficiar acá adelante a ver tampoco voy a decir con quién hablo de los jugadores de fuera pero ya he estado en contacto con bastantes y seguiré estándolo ya con varios de los jugadores que están en el extranjero ya me han pasado información del preparador físico o su míster en sus clubes para que yo tenga un contacto directo con ellos si ya no les conozco para ver cómo está siendo su rendimiento no solamente en los partidos porque eso ya lo puedo ver por las plataformas pero también los números de entrenamiento en cómo está trabajando en qué intensidad por si en algún momento les tengo que llamar a la selección pues a ver cómo están trabajando porque muchas veces hay dos partidos en cuatro o cinco días o tres o cuatro días y tengo que saber en qué estado llegan o con lo que han hecho en las últimas semanas pero bueno los jugadores en el extranjero pues estoy en contacto con ellos he hecho un análisis extenso de sesenta y pico jugadores pero por supuesto hay más hay más jugadores que tengo que también tener más más información verles más eso es la idea con relación a lo que está en el extranjero obviamente que la gente espera verlos ya sería en marzo esperamos verlos en octubre el tiempo de que tenemos que todavía para que estén contigo les quita eso algo de la posibilidad de jugar a ellos y le da ventaja a los que van a estar contigo más tiempo porque después de la bruja van a seguir contigo es ventajoso para los de la bruja sobre los que están en el extranjero para cuando tú llames a ese equipo a este primer partido en marzo bueno yo hablar de marzo ya está muy lejos muy lejos lo primero que tenemos son los partidos en octubre dos partidos amistosos y luego en noviembre que también queremos hacer dos partidos para que los jugadores se acostumben que se vea un poco también el trabajo realizado durante toda la burbuja ojalá se vea y se pueda tomar buena nota del crecimiento o la idea que pueden haber adquirido los jugadores por eso hablar de a largo plazo es difícil no sabemos si se va a abrir las fronteras si va a mejorar va a empeorar cómo va a estar la situación por lo tanto ahora mismo la situación es que voy a trabajar con los que los que tengo aquí en la burbuja y si de alguna manera se puede incorporar otros del extranjero pues lo tendremos en cuenta pero importante también los que van a estar aquí encerrado en la burbuja 40 días pues por lo menos van a coger y adquirir las formas de pensar mías de cómo quiero trabajar y esto también de cara a lo que cuando ellos vuelvan a los equipos de la liga panameña pues tengan una idea de lo que tienen que seguir trabajando lo que tiene que mejorar los hábitos que se ha creado aquí en la selección que lo mantengan con sus equipos eso para mí es importante que adquieran esto Tomás aunque los partidos se corrieron a marzo que tanta información ya tenían de Barbados de Dominica de Anguila de República Dominicana si para nosotros acá en Panamá es difícil saber de estos países y de su fútbol para usted que de Europa cuanto más que tanto ha sido duro conseguir información de estos equipos a ver yo tengo varios partidos de todas las selecciones a las que nos vamos a enfrentar también a través de contactos puedes conseguir un material insólito que nos pueda ayudar para conseguir más información detallada de las selecciones de sus jugadores por supuesto muchos de ellos también tienen jugadores en el extranjero donde ya tienes más información yo creo que al final voy a tener la información que yo necesite para preparar los partidos en la mejor condición posible y bueno ya sabemos un poco también de cómo juegan las islas que es un poco más un juego más físico más directo más de buscar la velocidad a la espalda ya con estas informaciones ya puedo preparar el equipo sobre cómo quiero jugar contra ellos Tomás has llegado aquí y la gente obviamente busca información sobre tu carrera sobre tu vida algo normal porque eres el técnico de la selección todos queremos saber ahí me llama la atención vi por ahí de que tú tienes una conexión panameña cuando estabas pequeño de que fuiste al Montessori es el Montessori que creo que hay en San Francisco háblanos un poquito de esa etapa cuánto tiempo estuviste aquí qué recuerdas de esa época cuántos años tenía cuando estuviste aquí en ese contacto inicial con Panamá y por qué estabas acá en Panamá también bueno a ver yo vine cuando tenía dos y medio hasta los cinco y medio con mis padres y mi hermana porque mi padre vino aquí a trabajar en una empresa de Dinamarca y bueno los recuerdos son pocos pocos pero bonitos sobre Panamá hay cosas hay cosas como el olor yo me acuerdo de cuando estaba en Dinamarca y en España que cuando el olor a los campos quemados cuando se había quitado la cosecha ese olor con el calor me acuerdo de ello las lluvias tropicales era algo que me acuerdo luego lo verde que era teníamos unos amigos que tenían una casa fuera de Panamá City y nada íbamos ahí los fin de semana y para llegar a la zona donde ellos tenían una piscina teníamos que pasar por digamos como si fuera una jungla y esas son cosas que me acuerdo luego íbamos a todos los fin de semana a un tipo de hotel que creo que se llamaba La Siesta que íbamos que había pistas de tenis piscina y casualmente en esta piscina mi madre se preocupaba porque me tiraba de cabeza sin saber nadar y nada son son cosas que me acuerdo de ese momento vaya bonitos recuerdos en el área esa de Tocum de La Siesta ¿no? Sí, sí precisamente sobre eso que habla David una de las principales referencias del fútbol panameño es Julio César que jugó en España creo que usted lo conoce y que era candidato para ser técnico en la selección de Panamá ¿has podido conversar con él? ¿ha existido ese tipo de solo por el tema de ese jugador esa gran figura panameña que estuvo también en España y saber un poco más de lo que él también ha aportado a la selección y que te pueda ayudar a ti en esa transferencia de conocimiento no no he tenido la posibilidad de hablar con Julio coincidimos en el Real Oviedo en España estuvimos poco tiempo juntos porque después me fui al Villarreal pero bueno yo creo que ya toda la información que yo conseguí fue suficiente quizás en los siguientes meses tendría algún momento de verle ¿cómo fue el contacto para que tú llegaras a Panamá? porque estás dirigiendo en Bélgica has dirigido en Inglaterra estabas con el LISO estás en otra latitud y que de repente aparezca una oportunidad de venir a Panamá eso de que lo conocías de chiquito no sé si tienes que tenido que haber visto estaba pequeño me acuerdo cuando fue en Panamá algún representante te lo ofreció te dijeron está esta opción abierta tú viste que estábamos sin técnico ¿cómo fue esa parte para que tú quedaras acá conectado con el fútbol panameño? bueno yo acabé en la época del COVID cuando estábamos metidos en casa pues mis agentes de Wasserman desde ese momento que yo dejé de ser el entrenador de la Unión ellos pues se ponen las pilas hablan con con clubes en este caso pues uno de los de los que trabajan en Wasserman pues escuchó que había una vacante en la selección de Panamá y puso mi nombre ni siquiera sin saber si yo podía estar dispuesto o no porque bueno eso es su trabajo por lo menos ver qué opciones hay en el mercado sea de clubes o selecciones o selecciones nacionales y cuando puso mi nombre sobre la mesa creo que el mismo día o el día siguiente ya dijeron como que el perfil le gustaba mucho y que me preparara para hacer una presentación y qué tal ha sido hasta ahora Tomás esto de ser técnico de club ahora ser selección se habla mucho de que hay una diferencia muy grande y que es un salto algunos dicen que hay técnicos de clubes otros dicen que hay técnicos de selecciones hasta ahora cómo ha sido eso y también cómo ha sido eso de venir de Europa donde hay mucha más libertad pese a la pandemia pero hay mucha más libertad de movilidad a venir acá a Panamá donde ha estado estricto no el tema de la movilidad bueno el tema de la movilidad ahora justamente ahora en España tampoco es que esté en una situación muy buena tengo ahí a mi familia en Barcelona y bueno los casos están volviendo a subir por desgracia pues fallecen bastantes personas además de que el número de contagios es bastante elevado así que es una situación mala pero bueno hay que ser positivo esperando que todo esto cambie lo antes posible que se encuentre una vacuna y referente a tu primera pregunta mucha diferencia la verdad es que de momento no estoy teniendo porque estoy teniendo los 35 o 40 días que puede durar una pretemporada en Europa cierto es que la diferencia es que aquí en Panamá vienen de estar en activos 4 o 5 meses donde en Europa pues cuando coges un equipo pues han tenido pues un mes de vacaciones de las cuales las últimas dos semanas pues hacen un poco de carrera continua para llegar no en demasiadas malas condiciones pero bueno yo estoy contento ahora aquí en Panamá como seleccionador y quiero quiero trabajar al máximo para sacar los resultados o por lo menos intentarlo Tomás Crítense muchas gracias por su tiempo muy amable por conocer un poquito más cerca lo que está pasando con la selección tanto allá en la burbuja como su vida y esperamos verlo posiblemente allá acá en el Rommel en partido que creo que también él quiere estar ahí Vidal claro sin duda alguna la última acá en Panamá recuerdo cuando hemos oído otras coberturas tenemos mucha influencia de Colombia acá se dice mucho profe profe y en España a ustedes le dicen mister ¿cómo han sido los muchachos ahora? ¿cómo le dicen mister profe? porque acá todos decimos el profe el profe cuando hemos estado por Europa nos preguntan ¿por qué usted le dicen profe? porque así dicen los colombianos acá ¿cómo es ese manejo la forma de hablar de los muchachos y eso? bueno algunos pues me llaman mister otro profe la verdad es que me da igual me da igual yo con que me escuchen me hagan caso y den lo máximo de sí ya estoy contento bueno muchas gracias profe mister Thomas Christian gracias por estar con nosotros aquí tanto en Mel como en RPC y esperamos verlo próximamente con más de la selección de fútbol de Panamá gracias a todos por la sintonía hasta la próxima saludos gracias a todos